¿La pantalla de tu Samsung Galaxy se ve amarilla y no sabes por qué está ocurriendo esto y cómo puedes darle solución? No te preocupes, no estás solo. A lo largo de este sencillo videotutorial te voy a enseñar el motivo por el cual tu Samsung Galaxy muestra un panel con tono amarillento y cómo puedes llegar a solucionarlo. Bien, como podéis ver, mi Samsung Galaxy, voy entrando en las aplicaciones y la pantalla se ve en tono amarillento. ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, esto puede ocurrir por cuatro motivos diferentes. El principio es que hayas activado el protector de la vista en tu Samsung Galaxy. El protector de la vista no es más que el típico filtro de luz azul, el cual pone una pantalla amarillenta y sirve para que cuando vaya llegando la noche, pues nuestros ojos se acomoden a la luz ambiente y nos dé sueño, favorece lo que es la hora de sueño para no desvelarnos con las pantallas con luz azul y el brillo y demás. Pues este filtro de luz azul, también llamado en los Samsung Galaxy como protector de la vista, hace que se vea en tono amarillento. Quizás lo hayas activado sin querer. Ahora, más adelante te diré cómo desactivarlo. Bien, otro motivo sería que hayas activado el tono de color adaptable en la zona del brillo, lo cual te va a dar un tono de pantalla más amarillento. El tercer motivo es que hayas activado en las opciones de pantalla el color natural en tu Samsung Galaxy. Ahora, los Samsung Galaxy tienen dos tipos de colores. Los colores más vívidos o intensos, que son los típicos colores que siempre han tenido los Samsung Galaxy en gamas anteriores, como pueden ser Samsung Galaxy S20, S21, S22, S23, dando unos colores más saturados, haciendo gala del potencial de las pantallas OLED. Sin embargo, a partir de Samsung Galaxy S24 se ha aplicado lo que sería el color natural, que da unos colores más naturales en la pantalla, pero desde mi punto de vista los colores son un poco amarillentos. Y por último, el último motivo es que hayas activado sin querer la corrección de color en tu Samsung Galaxy, que no es más que un modo para ayudar a las personas que tengan problemas para distinguir los colores, el modo daltónico, y te va a dar también, en algunos casos, un tono más amarillento. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es desactivar el protector de vista en los Samsung Galaxy, que es el color del filtro de luz azul, que es el que te da realmente un tono bastante amarillento. Para ello, vamos a deslizar el dedo desde arriba hacia abajo, lo desplegamos entero, y aquí, pues, veremos si tenemos activado el protector de la vista. Procederemos a desactivarlo y ya veremos cómo ya se ve bastante mejor. No obstante, si aún tienes un poco de tonalidad amarilla en la pantalla, pues vamos a ver si tenemos activado el tono de color adaptable en nuestro Samsung. Para ello, ya que está el panel desplegado, vamos a darle aquí, a los tres puntitos verticales. Lo seleccionamos y aquí, en tono de color adaptable, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a desactivar este apartado y, como podéis ver, ajusta los colores y el balance de blanco en función de las condiciones de iluminación ambiente. Lo desactivamos y, como podéis ver, la tonalidad cambia. No sé si lo notáis un poco en la pantalla del vídeo, pero sí que cambia. Bien, si aún así sigues notando la pantalla un poco amarilla, quizás tengas activado el color natural en pantalla. Para desactivarlo y poner un color más intenso, vamos a tener que acudir a los apartados de los ajustes de la pantalla, deslizando el dedo desde abajo hacia arriba y vamos a entrar en el icono de los ajustes y aquí vamos a proceder a ir a pantalla. Una vez dentro de pantalla, nos vamos a ir a modo de pantalla y si está en natural, lo vamos a seleccionar y lo vamos a poner en intenso. Esto va a cambiar el color, la intensidad de color. Quizás en tu celular aparezca en vez de modo intenso, modo vívido, que es así como se dice en latino. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues por último, si aún sigues teniendo un tono de pantalla amarillento, quizás hayas activado en corrección de color el modo daltónico y por eso los colores se ven un poco cambiados, un poco amarillentos. Para solucionar esto, deslizamos el dedo de abajo hacia arriba, nos vamos a los ajustes, dentro de ajustes vamos a ir al apartado, a ver si me acuerdo, de accesibilidad, entramos en accesibilidad y nos vamos a ir a mejoras de visión. Dentro de mejoras de visión, vamos a ir al apartado de corrección de color y aquí ya podemos ver que tenemos protonomalia, que es para las personas que tengan el problema de ver el rojo y el verde, con lo cual la pantalla se va a ver un poco más amarillenta. Pues si lo tienes activado, lo procedemos a desactivar y ya vais a ver cómo los colores se van a recuperar y no se van a ver tan amarillentos. ¿Veis? ¿Veis la diferencia? Y listo, de esta manera pues ya habremos recuperado todo el color en pantalla en nuestro Samsung Galaxy. Ya no se va a ver el panel tan amarillento. Espero que este tutorial te haya ayudado, si es así pues puedes dejarlo en comentarios, dar un me gusta y no olvides suscribirte al poder del androide verde. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de tutoriales, trucos, consejos acerca de móviles y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!